Muy buenas y bienvenidos al vídeo que vamos a dedicar a un conflicto bélico que se inició en 1817 como consecuencia de la revolución bolchevique y que enfrentó al partido de Lenin con el resto de la oposición política. Esta se organizaba en cuatro grandes grupos. El ejército blanco, dirigido por antiguos generales zaristas y apoyado por la burguesía y por la iglesia ortodoxa. No formaban un ejército único y coordinado, sino que eran una variedad de tropas que se habían levantado contra los bolcheviques en distintas regiones del país, de entre las que destacan la cuenca del río Don, Siberia y Finlandia. El segundo grupo opositor estaba formado por los movimientos nacionalistas, que pretendían aprovechar la caótica situación de Rusia para lograr la autodeterminación de sus regiones. En tercer lugar, habría que hablar de los grupos políticos de carácter revolucionario que habían sido apartados del poder por los bolcheviques. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a los mencheviques, los anarquistas y los socialrevolucionarios. Durante la guerra civil tuvieron su centro de operaciones en la cuenca del río Bolga. En cuarto y último lugar, hemos de hablar de aquellas potencias extranjeras que también se opusieron a los bolcheviques. Países como Gran Bretaña, Francia, Japón o los Estados Unidos aportaron financiación y tropas a los ejércitos blancos. Ya fuera por aprovechar la debilidad rusa y hacerse con más territorios, caso de Japón, o por el miedo a la expansión del comunismo, como les pasaba a británicos, franceses y norteamericanos. Frente a tantos enemigos, al principio de la guerra la situación de los bolcheviques era desesperada. Sin embargo, Trotsky reorganizó las tropas gubernamentales. Formó el llamado Ejército Rojo, sometido a una férrea disciplina y que pasó de 150.000 soldados en 1918 a 3 millones en 1920. Por tanto, a pesar de los múltiples frentes bélicos que tenían que atender y de la intervención extranjera, en 1921 la balanza de la guerra se empezó a inclinar en favor de los bolcheviques. Este sorprendente final se debió a las siguientes circunstancias. Uno, la escasa coordinación de las fuerzas enemigas. Dos, la represión contra los opositores llevada a cabo por el gobierno soviético. Tres, la subordinación de la economía a las necesidades bélicas. Y cuatro, la retirada de las potencias extranjeras. Música Música Música